hola a todos bienvenidos a mi canal espero que esté muy bien y hoy vengo a traerles un gameplay de este juego llamado closers este juego es para pc yo ya trae otro gameplay otros gameplays de este juego pero era para celulares para móviles este es para pc obviamente siendo para pc son mejores los gráficos la jugabilidad es más atractiva tiene más personajes y es más como si se pudiera decir más completo sí y pues nada aquí estamos en la pantalla principal de selección de personajes aquí es donde podemos crear nuestro personaje yo ya creé aquí uno ya lo tengo a nivel 31 este que está acá es este es una gatita con no sé exactamente qué animal será o una a un zorro un zorro de bueno es como un zorro y hay varios personajes aquí ustedes a este lado de la pantalla aquí a mano derecha pueden reclutar como ven varios personajes crear varios personajes le pueden colocar el nombre que quieran obviamente y hay varios personajes personajes para escoger creo que son 12 o 13 personajes y ya se los voy a mostrar listo a ver aquí le vamos a reclutar miembros aquí están todos los personajes están como viviendo como en tres facciones esta de que es las ovejas negras o algo así creo que es los perros es esta también hay cinco personajes que pueden escoger y este si no sé qué serán no sé cómo se llamarán will holter no sé si se los cazadores salvajes o algo así ya les digo exactamente y les explico cada personaje como es bueno empecemos con este sejali como pueden ver aquí hay unas animáticas donde pueden ver las habilidades de cada personaje está este que es como un espadache hay otro que es este que es Sibili Sibili perdón también ahí se ve las cinemáticas del personaje ya como pueden ver las armas son como dos puñales dos cuchillos y aquí tenemos a la otro Yuriceo no sé si lo han visto incluso es muy popular en toda la gente que ve un anime ella maneja es como un arma una pistola y una katana tiene muchas habilidades tiene mucho daño yo la he jugado en el juego móvil me gusta me gusta bastante y este personaje que no sé qué será en el juego móvil no está por lo que pueda ver acá él como que ataca con los puños ahí ustedes pueden ver las habilidades y aquí hay otro personaje no sé qué maneja ella como una especie de lanza con cadena aquí también están los vídeos de cómo es las habilidades y listo pasamos al siguiente natas este hombre no sé qué armas tenga creo que son también como dos puñales no se alcanza a ver levia es como una maga manejas como magia ahí se están viendo las habilidades ahí se ven las habilidades también yo la he jugado en el juego móvil ella es atacas con las piernas con patadas puras patadas pero tiene mucho daño es muy ágil me gusta mucho también este personaje sigamos con la siguiente y esta es con la que más juego en el móvil tiene como una ametralladora así y ya más que todo manejas como armas de corto y largo alcance que no pueden ver es como una tiradora es muy buena es excelente personaje a mí me gusta mucho en el móvil sigamos este tampoco está en el sol walker en el closer para móvil es violeta o violeta es como maneja como una espada gigante grande se ve que también tiene buenas habilidades aquí se puede ver el personaje es aquí bastante interesante wolfgang este personaje creo que maneja como un arco así ahí se ve porque es un arco y también maneja como magia al mismo tiempo arco y magia creo que maneja las dos cosas se ve que también tiene bastante daño bastantes habilidades tenemos aquí también a luna ella tiene también como una espada yo no sé exactamente qué será maneja como también magia no sé parece que todos tienen ah es como un escudo es muy extraña tocaría probarla bueno aquí está soma tiene como dos armas como espadas no sé cómo se llaman estas armas que no me acuerdo que las utilizan en las artes marciales no se recuerdo el nombre son dos las llevan cada brazo en cada mano esta es bye tiene una espada como pueden ver es una espada china más que todo me parece que tiene otra arma no sé no se puede ver casi bien creo que es una espada y una katana no sé muy bien y pues esta es la que me cree es el personaje que me cree yo el que tengo ahí a nivel 31 como ven es bastante diferente al que apareció al principio pues obviamente es porque ya subí de nivel y pues ya me han dado algunos obsequios como trajes gratis durante 15 días y otros accesorios ahí que uno puede hacer y puede crear y como ven esta chica es como unas garras robóticas no sé como metálicas y es como una especie de gata o lobita no sé exactamente qué es pero me gustó mucho las habilidades que tiene igual pues empecemos aquí ustedes la pueden contratar al personaje que se le dan contratar y le escriben el nombre y ya juegan con el que más les guste básicamente pero vamos a poder jugar con el personaje que ya tengo creado para que ustedes vean algunas de las habilidades inclusive que es bloqueado y empecemos aquí le damos comenzar el juego y nos vamos al lobby inclusive este juego tiene un sistema de hogar también que ustedes lo pueden decorar así como un soulwalker lo pueden decorar lo pueden personalizar a su gusto y pues el juego en sí no es complicado al principio obviamente les da opción de hacer el tutorial o entrenar les recomiendo que hagan el tutorial lo pueden saltar pero se pierden muchos premios que le dan a uno por hacer tutorial se pierden los objetos que le dan como trajes en los trajes por ejemplo este traje me lo dieron por hacer el tutorial se trae las alas y blancas porque ella realmente viene por defecto viene sin el traje viene sin este traje blanco aquí está mazucota no me moleste viene sin este traje blanco como ven gráficamente es hermoso por aquí tiene incluso emociones y bueno casi como un lobito, es como una lobita si es como una lobita tiene bailes tiene muchas cosas que a mí me gustan mucho en los juegos tan completos este juego closer salió ya hace bastante tiempo hasta ahora es que lo descargo porque realmente no lo había encontrado y pues tiene muchas cosas interesantes y como les dije estos trajes se los dan a veces por misiones este me lo dieron por 14 días para completar la misión de entrenamiento y aprende uno a controlar el personaje de los comandos y como todos estos juegos de pc se puede personalizar mucho podemos poner las habilidades donde queramos básicamente todas estas de abajo son las habilidades que tenemos o que yo tengo desbloqueadas hay muchas más que ya desbloqueado pero esas son las que más me ha gustado tiene muchas habilidades a medida que usted va avanzando hay unos eventos que se llaman promoción y como promocionar el nivel entonces cada vez que usted sube promocione le van a desbloqueando habilidades nuevas todas estas habilidades son nuevas y cada vez son mejores obviamente también tiene una función para subir habilidades subir defensas subir armaduras subir la vida bueno tiene muchas cosas es muy completo ese juego también tiene sistema de juego contra personas jugar también en grupo contra enemigos de voces bastante fuertes qué más les digo les iba a explicar sobre la optimización al principio pues del del juego nos dan el personaje básicamente sin trajes este traje nos dan inclusive esta después este traje que estoy haciendo acá este traje es con el que viene por defecto el personaje inclusive sin estas garras las garras son más sencillas estos son todos los objetos que nos han dado o que yo he completado por misiones inclusive estas orejitas no las tiene el color de cabello tampoco lo tiene aquí lo podemos desequipar para que vean básicamente como es que viene por defecto aquí quitamos de todo esto para que ustedes vean como viene por defecto así viene por defecto sin las alas no le pusimos feantes cositas no quitémosle las alas quitémosle esto quitémosle esto y la colita inclusive esta mascota que está acá este perrito que está acá atrás me lo dieron en un elemento ya viene por defecto así aunque inclusive este traje también me lo dieron un poquito más adelante porque ya solo tiene como una camisa y un pantaloncito no tiene el abrigo ni las botas y ya viene por defecto así ya después de como quinto nivel nos dan este traje y ya cuando completemos el evento pues nos dan las alas y todo eso claro que estos sistemas son por solo 14 días o 15 días o 2 semanas después de eso mi vaino pues expirará y pues tendremos que comprar objetos nuevos ahí cambiamos su opinado ahí si queremos le ponemos las orejitas le ponemos cola ponemos unos accesorios por aquí inclusive le dan a uno hasta emoticones para cambiar la cara por ejemplo ahí tenemos la cara normal y aquí le conozco con una con una tostada ahí mire con una tostada en la boca este juego me gusta mucho por eso le podemos quitar estos ojos que me gustan los rojos y ya hacemos la básicamente así entonces como ven vean las cuchillas son doradas pero yo le tengo esta skin me gusta como más las rojas entonces esos juegos así tan completos me gustan mucho porque pues tienen mucha variedad para personalizarlos y jugar y listo vamos a hacer misiones para que vea más o menos como su estilo de juego y a ver si les gusta y lo descargan se animen a descargarlo este juego es totalmente gratuito ustedes los pueden entrar a su navegador favorito y buscar closers para pc y lo descargan no recuerdo el nombre oficial de la página pero pues intentenlo descargarlo de la página oficial que está totalmente gratuito y sin virus para que no dañen su computadora por ahí y nada empecemos aquí con una misión para que ustedes vean más o menos como es ustedes esconden aquí la misión que quieran hay dos misiones por ejemplo este tiene dos misiones pero la misión de historia es esta entonces hagámosla primero y la historia no sé de qué va son como unos alienígenas que invadieron la tierra no sé cómo será la historia exactamente pues a pesar de que está en inglés el juego yo entiendo algo inglés pues no entiendo absolutamente pues no es que nada pero la mayoría de las cosas se me pasan por alto igual pues la historia no la estoy viendo muy bien solo estoy viendo el estilo de juego vamos a ver cómo son las misiones pues nos va indicando aquí los iconos en amarillo aquí están aquí aparecen inclusive las misiones en verde son misiones como secundarias que podemos hacer y nos dan itens y objetos diferentes para poder optimizar el personaje pero las misiones principales vienen siempre en amarillo hablamos con el NPC y pues él nos dará la misión a veces hablan hablan pues ahí no me van a contarles la historia pues realmente no quiero ponerme a leerla porque entonces el video se haría muy largo pero parece que la historia es bastante interesante como ven ahí a veces pasan más personas este juego es obviamente para jugar con más gente en línea hay más personas acá miren como pueden ver y tienen más esos son emoticones que tienen yo también lo tengo pero estoy en blanco y aquí uno puede hablar y hablar con ellos y mandarle solicitud de amistad y ver el perfil por ejemplo le damos clic sobre el persona y ahí podemos hacer muchas cosas ver el perfil, mandarle un mensaje, invitarlo al escuadrón hacer equipo para hacer misiones, agregarlo como amigo, bloquearlo, para tradear o sea hacer comercio para entrar a la casa de él, para invitarlo a la casa de uno y pues para reportarlo si obviamente es una persona tóxica o que nos está dañando la experiencia de juego bueno listo, llegamos acá, llegamos acá en nuestras misiones bueno y aquí es básicamente el mapa de misiones ya que ustedes escogen la misión que quieren tenemos que hacer estas dos que están en amarillo con el signo de admiración amarillo y pues le damos o bien F5 o nos paramos en la misión o bien F5 o pues con el puntero del mouse paramos donde dice Star y ahí comienza a cargar el juego y como ven gráficamente es precioso este juego mucho mejor que en el celular obviamente tiene más detalles, mejores movimientos, más habilidades tiene muchísimas habilidades a pesar de que soy nivel 31 pues se ha bloqueado muchísimas habilidades muchísimas, muchísimas habilidades ese juego me ha gustado mucho por eso y que pasó no se me vaya a bloquear, please y a pesar de que mi computador es de bajos de recursos el juego corre muy bien bueno aquí estamos en las misiones ok a ver más o menos como son las misiones que ya tiene hay una de las que tienen Goya porque tienen muchas más habilidades hace mucho daño y esta me gusta, es genial la última no se vio bien pero a veces si les haga una cámara demuestra que todo el mapa se llena como de espacios es increíble como como son las habilidades en este juego se ve pronto un poquito lag ya es por lo que estoy grabando al mismo tiempo pero si ustedes lo juegan se ve genial sin lag, sin corte de cuadros, nada de eso si es como una logica porque hace maulla me gusta mucho y hay otros personajes que también quiero por ahí probar que también me gustaron, que paso, ah cargo, está cargando, que también quiero probar y de pronto subir en un video sobre ellos, no, 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 no todavía va a ser causado mucho daño uy ¿qué pasó? está muy resistente este enemigo, creo que ya estoy nivel más alto es como muy resistente ¿no? como que lo le voy a eliminar no, listo ay nuevo perrito, no dejaste de ver, no dejaste de ver perrito a veces se interfiere ahí entre mis cosas bueno, entonces hagamos esa mascota básicamente la tenemos para que nos recoja los objetos también como en el... ¿cómo se llama este juego? Melen S.W.O.R.D. que el S.W.O.R.D. nos tocaba pasar por encima de los objetos para recogerlos en cambio este no hay necesidad, solo combatimos y nuestra mascota va recogiendo todos los objetos que botan los enemigos ay dios mio me dieron una nueva misión creo sí, creo que desbloqueé una nueva misión vamos a ver qué pasa sigamos haciendo otras misiones aquí ustedes pueden cambiar las habilidades como quieran simplemente cogen y arrastran la habilidad y ahí cambia, ahí cambiaron por ejemplo cambio de la que estaba en la W a la Q igual aquí en inventario ah no, si el personaje yo no me acuerdo ah, aquí con K para todas las habilidades que hay o que tenemos en estos momentos o las que yo tengo desbloqueada en estos momentos porque hay muchas más hay muchas más y con el nivel les vamos desbloqueando cada vez más ahí nos muestran aquí en un pequeño vídeo la habilidad que hace y que nos otorga si nos otorga buffos de ataque si nos otorga buffo de curación si nos da escudo si nos da evasión si nos da más fuerza, fortaleza, energía todas esas cosas que tienen estos juegos y aquí ustedes pueden ver las habilidades ya de ataque hay unas habilidades tanto activas que son estas que las hace uno oprimiendo estas teclas y activándolas como otras pasivas que son estas que son habilidades que nos da para mejorar por ejemplo en este caso el ataque en este caso el daño crítico en este caso el rango crítico en este caso la penetración como de armadura que tienen los enemigos y en este caso nuestra energía nuestra capacidad de recuperación esas son todas esas habilidades pasivas ustedes las van subiendo acá nos dan puntos de SP o sea como de experiencia algo así no sabría decirles como es o es puntos de habilidad algo así aquí por ejemplo yo tengo 87 y pues ustedes suben lo que quieran subir si quieren subir el ataque pues ustedes la dan acá aquí está el costo es que dos puntos de experiencia y tenemos que tener nivel 26 para poder subir el ataque subamoslo un poquito subamos un poquito todas esas habilidades aquí las subimos un poco todas todas y ahí va bajando nuestros puntos de habilidad o puntos de skill points y aquí lo mismo estas habilidades activas no? pues ahí podemos subirlas esta es una es un video ahí está mostrando el video como es la habilidad por si la quieren equipar antes de utilizarla antes de usarla ahí miren estas son las que yo no tengo esta hace mucho daño tira un garrazo impresionante hace mucho daño esta creo que es en área si es en área pero en un círculo más pequeño esta estranza como una lanza ahí miren se va a ver y pues hace bastante daño y hace un dash como hacia atrás esa es la que me gusta más que hace daño en general casi todo el mapa miren si ven? esta la me desbloqueé hace poco y esas son las que desbloqueé hasta ahora porque hay muchas más hay muchas más 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 hay muchas más pues aquí también tenemos emotes para desbloquear por ejemplo este yo lo tengo y ustedes lo pueden poner en culquecito por ejemplo colocamos la F para que lo vean son emociones que uno muestra las retiramos porque esta emoción es bastante grande vamos por acá y le damos F como ven eh muy bonito esto es genial este juego me gusta mucho me gusta mucho tiene muchas cosas para divertirse para hacer eh para compartir con mucha gente y si tienen amigos que tengan internet jueguen con ellos este juego es genial tiene unas misiones muy muy entretenidas a mi me gustó mucho por eso las misiones y y pues que tiene su modo cooperativo y su modo combate por otras personas vea por ejemplo aquí inclusive podemos rankear yo en estos momentos soy agente novato ustedes entran a por ejemplo a este episodio de promoción a segunda promoción y ahí pues le dan más habilidades y le van a subir el rango me imagino que después será agente no se después de agente que seguirá agente experto creo que es agente y después de agente legendario creo no estoy muy seguro y aquí es pvp para jugar ustedes contra otras personas aquí aparece el rango de victorias los puntos de arena las veces que ha ganado bueno aparecen muchas estadísticas que ustedes pueden ver acá y aquí pueden jugar uno contra uno y tres contra tres está genial este juego normalmente se juega uno contra uno o cinco contra cinco aquí tres contra tres está muy bien nunca he jugado pvp porque me parece que todavía me falta mucho que aprender de este juego aprender mucho las habilidades y ver como mejoro más el personaje porque aquí usted lo puede mejorar todo vea todos estos sistemas son para mejorar por ejemplo en este caso de ataque ahí se ve hay unas ciertas armas que requieren cierto nivel por ejemplo la lástima no sé a ver no sé si vean la arma que está en rojo que requiere nivel cincuenta y cinco ahí me está pidiendo el nivel cincuenta y cinco pero cuando tengamos el nivel cincuenta y cinco nos va a dar mil ciento nueve de daño más poder de ataque físico doscientos más que la arma que tengo en estos momentos equipada entonces vale la pena pues subir este juego esta es otra la más poderosa que tengo esta me da cuatro mil cuatrocientos imagínense ese daño que tiene pero igual requiere nivel ochenta entonces como vean este juego lo reta uno bastante tenemos muchos itens consumibles para nuestra mascota alimentarla porque ella también se le baja la energía aquí tenemos esta comida para nuestra mascota para mantenerla saludable que nos ayuden en las misiones incluso hay unas mascotas que también nos dan energía nos ayudan a pelear nos ayudan a recuperarnos está muy completo este juego aquí tenemos pociones nos dan en misiones las podemos comprar también en mercado hay comercio bueno este juego tiene muchas cosas este es el dinero que tengo casi tres millones hay ciertos objetos que uno puede vender por ejemplo me dieron cincuenta mil estas son monedas que también nos dan por misiones nos vendemos nos dan más cuarenta mil hay objetos que por ejemplo podemos abrir esto creo que es un cofre vamos a ver que nos dan y ahí nos dan premios ah si miren por ejemplo ahí nos dieron unas creo que unas alas ya vamos a ver y aquí en trajes si nos dieron un nuevo color de ojos vamos a ver si se me cansa a ver espere quito este emote miren quito este emote para poder ver si cambia los ojos si cambiaron a naranja y creo que me dieron estas alas negras si miren ahí nos han dado cosas nuevas si ven traje negro cabello negro si ven nos han dado nuevas cositas estos nos han dado por misiones básicamente ahí va cambiando nuestro personaje y queda toda negra oh genial miren si ven este juego es muy personalizable tiene muchas cositas atractivas atractivas esta genial pero a mi en especial me gusta la blanquita la blanca se ve como mas bonita ah la blanca vamos a decir la blanquita con los ojos los ojos si no me gustan esos naranjas casi no me gustan eh ganas que yo le iban a poner no esta de llena no me gusta la quitamos esto personaje formación básica aquí también vamos a quitar esto que es lo que le voy a quitar esto no me gusta una colita de zorro unos ojos tampoco me gustan quitemos celos y estos son premios que nos dan por dos días miren por ejemplo aquí abajo la eléctrica verde que tiene solo dos días para utilizarlo ya después se vence el plazo y ya no podemos utilizarlo lo mismo es esto dos días esto si tenemos no solo dos días también dos días también dos días dos días nos dan premios así a veces de dos días o a veces de quince días hay cosas y y moda que si la podemos hacer vengan les explico donde si hacemos algo donde esta donde esta donde esta es que no me acuerdo con quien es el que va haciendo la moda si por aquí esta el npc donde esta donde esta donde esta este es el banco aquí podemos guardar nuestras cosas aquí en el banco aquí guardamos nuestras cosas que nos sobren y aquí las vamos metiendo por ejemplo si queremos guardar que lo que queramos si queremos guardar este pájaro ahí lo guardamos así todo lo vamos guardando para liberar el inventario para cuando nos se hagan misiones poder recoger esas cosas que nos botan porque si no tenemos espacio en el inventario obviamente no vamos a poder coger esos objetos entonces nos vamos a perder de muchos objetos buenos que hacen arrojan listo este es el banco aquí es aquí es aquí es yo creo aquí es para hacer cosas crear cosas por ejemplo aquí podemos crear armas ahí esta podemos crear esta arma pero nos va a pedir ciertos materiales miren ahí esta un arma de una estrella creo que las armas aquí van hasta 5 estrellas no sé entre más estrellas tengan mejor es el arma pero ahí nos piden ciertos ítems que vamos recogiendo a través de misiones por ejemplo aquí ya tengo estos estos que están en verde ya los tengo aquí me faltan estos aquí podemos crear armas podemos crear objetos de de look o sea de de imagen por ejemplo las orejas las orejas de zorita yo los creé yo y aquí piden 10.000 créditos y esta token de de suerte me los piden solo 3 y estos objetos si son permanentes los podemos tener ahí todo el tiempo no se van a vencer el plazo no se van a vencer nada no se van a vencer nada aquí que es esto son como maquillaje si maquillaje creo que es maquillaje vamos a ver hagamos unos maquillajes estos para que ustedes vean como es golden vamos a ver vamos a ver vámonos este a ver que tal es eh aquí los podemos eh hacer las veces que queramos aquí los crateamos digamos ok y allá se crea el objeto listo aquí ya apareció damele ok y aquí ya en el en nuestra área de ítems debe aparecer y venga miramos acá nos acercamos la cámara para ver que fue lo que cambió porque sinceramente no no se que cambiaría vamos a ver vamos a ver vamos a ver es este si es este vamos a ver que es equipémoslo pero deje de ver ah se le salieron como esta línea de naranjas a los lados como una línea de naranjas ahí este es otro vea como unos amaritos en los ojos mirámosle si y así es que más que todo hay unos que se hacen las armas y y los trajes hay unos que obviamente pues usted puede comprar pero obviamente tienen costo de dinero real hay trajes aquí muy bonitos pero pues obviamente tienen que ustedes tener tener dinero y cargar la cuenta con dinero real para que les den unos una especie de moneda de juego y pues ahí los cambio por trajes aquí en este es para encantar materiales y encantar armas o sea básicamente para subirlas de nivel se la queremos subir de nivel un poco más no quiero hacer eso ahorita este también es para creo que también también es para para hacer cosas de atuendos y gestos y bueno más cosas por ahí hay tatuajes hay bufandas esta bufanda yo ya la tengo esa me la dieron en una misión incluso ni siquiera tuve que gastar nada estos son más cosas objetos todos estos objetos que hagamos acá son permanentes esos no se nos van a vencer nunca lo que tengo acá me dieron algo ah una foto de de portada aquí la puedo aplicar ok foto de portada la que antes parecía blanca ahora parece negra la más es negra me gusta bueno hagamos otra misión y yo creo que dejaré este video está ahí para que ustedes no se me aburran porque ya hagamos más de media hora en este juego pero pues ya me curioso cuando me gusta mucho un juego me gusta explicar bastante pues que ustedes entiendan más o menos como es el juego y se animen a descargarlo porque realmente uno listo ve el video y pues espero que le llame la atención pero si no puede descargar el juego pues realmente aunque sepa que ya está pues la gracia es jugarlo la idea es jugarlo y disfrutar el juego como tal listo jugamos otra misión y esperamos a que cargue la misión no es tan difícil subir de nivel aquí en este juego no me pareció tan complicado hay uno que otro boss que si es complicado que es difícil yo jugué una vez contra un boss que se supone debería jugar con equipo pero pues desafortunadamente no encontré un equipo y pues me tocó solo de pero lo logré eliminar me tocó a trabajo pero lo logré eliminar aquí inclusive podemos acercar la cámara al combate tenemos que combatir más cerca que sea el personaje más cerca pero no la consigo porque perdemos mucha visualización del terreno hay unos enemigos por ejemplo si no ya la había eliminado pero no, resulta que estaba vivo todavía se daña a nadie así que me gusta y obviamente pues tiene todos los combates de estos para evadir tiene muchas cosas esas habilidades para aumentar el ataque eso también es para aumentar la defensa ahí se buffa uno y pega más duro y aguanta más los golpes esos dos los utilizo más que todo es contra gps y obviamente como todo juego estos cada habilidad tiene un costo de manadas con energía ¿no? y entre más hace daño haga la habilidad pues más se demora en enfriamiento inclusive ¿qué pasó? ah, cae el de acá eso sí, cada habilidad tiene como unos segundos de enfriamiento por ejemplo aquí aparece la AR en 25 segundos ya está bajando y usted no la puede utilizar mientras esté así en enfriamiento pero ¿quién está lanzando esos rayos? calmados están muy enemigos bueno este tiene muchas habilidades tiene habilidades de defensa, de ataque, de evasión para buffarse el ataque, buffarse la defensa como yo dije es cuestión de ustedes saber a ver como quieren su personaje que combata pero es que me gusta tanto este juego estos juegos así que son muy personalizables en cuanto al ataque ¿no? que no siempre el mismo ataque, siempre la misma defensa, siempre los mismos combos, siempre los mismos no, aquí usted lo puede cambiar como quieran como quieran hacer los combos yo lo tengo de esta manera porque me ha gustado así y me ha dado como más resultados en los combos son como más efectivos son como más efectivos vamos cortando esa caja, seguidme jajaja mira aquí como pasa ah, es un buraco por aquí mmm, un boss bueno vamos a ver este garazo es que me gusta y su habilidad de narga también hace mucho daño donde estás? donde estás? que no te veo desapareció no se me aguantan más, ya este nivel y a todos los enemigos me aguantan más en los tutoriales y es más fácil es derrotarlos uy, y como me hizo el teleport, Goku donde está? donde está? jajajajaj me quería caer por las pálsame ven para acá uy, se ha aguantado harto ay, lo logré eliminar, aguanto harto este enemigo uy, ya no tengo más espacio de inventario ah, terminó objeto ahí por misión sigue que nos dan objetos vamos recogiendo objetos y vamos o haciéndolos cada vez más fuertes esa es la idea de un juego cada vez hacerse más fuerte, más fuerte, más fuerte a través de misiones como todo juego así, estilo de MMO o FPG o sea, con misiones que se hace uno fuerte está como demoradito encargar, que paso? que paso? vamos, tu puedes listo chicos yo creo que va a dar este video hasta ahí, porque ya van 40 minutos, santo dios y pues nada, lo dejo hasta aquí con mi personaje aquí bailando está genial ese baile y no le puse las orejitas de... de zorrito creo que ahí tengo las orejas de catica de catica ahí está y pues nada chicos, espero que les haya gustado el video espero que esté muy bien los quiero mucho, un abrazo y obviamente como siempre digo al final de este video dejaré enlaces a mis otros videos a las personas que se quieran suscribir, bienvenidos yo intento aquí subir videos de pues más que todo anime, este canal está dedicado solo a anime y más que todo a videojuegos pues si quiero como expandir más el contenido, ya de pronto hacer dibujos, yo dibujo muy bien pero el problema es que no tengo la cámara especial para que me haga para capturar en el momento de que yo hago los dibujos y pues tampoco tengo el editor como para que los videos no queden talados porque a la final yo para hacer un dibujo bien detallado, bien hecho me muero por ahí unas 3 horas imagínense un video de 3 horas no, como que ustedes no creo que lo vean sería muy complicado y pues cada quien tiene su tiempo y cada quien valora su tiempo y cada minuto cada segundo que uno tenga para hacer de pronto otras cosas, otras actividades es muy valioso tanto para mi como para ustedes yo pienso que uno no debe perder el tiempo porque es lo único que uno no recupera y los muchachos no esperen a que todo les caiga del cielo sino busquen las cosas busquen su felicidad busquen su manera de vivir tranquilamente pacíficamente felizmente que la felicidad no llega del aire del tiempo que dar que pase el tiempo sino te toca buscarla así la vida te toca luchar cada cosa y cada cada momento y nada chicos los quiero mucho y hasta la próxima bye 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 bye